...está reflejando... Háblame Partido Póximo... ¿Perdón? Ah, el Partido Póximo... ...eh... ...yo creo que va a ser un partido bastante complicado... ...pero no vamos a salir a ganar... Háblame Perú, Copa América... ...la Copa América... ...es un gran torneo... ...y bueno, y... ...y si en este momento están los que están... ...con justo mérito... ...tenemos que... ...nosotros en este papel... ...y tratan de... ...de ganar este partido. Gracias. Felicidades. Perdón.